En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 16 de marzo. Universidad de Morelia. El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, y el Procurador de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, reconocieron que habitantes de la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, sí retuvieron ayer a una veintena de militares por la detención de 17 integrantes de las guardias comunitarias. El ejército atuvo a algunas personas y en respuesta ellos retuvieron a unos camionetas del ejército, pero ya se solucionó. ¿Por cuánto tiempo estuvieron detenidos los militares, señor? No sé decir exactamente cuánto, pero fueron horas. El secretario de Gobierno de Michoacán confirmó la información, pero dijo que no fue privación de la libertad. Nunca han estado privados de su libertad, simplemente nosotros creemos que las personas lo utilizan como un recurso para sentirse más seguros ellos mismos. No están ni retenidos, ni confinados, ni nada por el estilo. Contra las versiones de moradores de La Ruana, ambos funcionarios negaron que haya habido enfrentamientos ayer entre militares e integrantes del grupo armado, ya que solo se detuvo a algunas personas para integrar averiguaciones por presuntos desapariciones. La situación está tranquila, está ya el director de Gobernación, Juan Carlos Becerra, platicando con ellos. Estamos atentos a la situación y no hay ningún problema, no ha habido ningún riesgo de vida, como lo hemos dicho, ni riesgo en la integridad física de las personas. ¿Otras guardias comunitarias, procurador, para ver si no están condenados? Sí, porque tienen algunas personas retenidas y se van a integrar las averiguaciones por el gobierno. El gobierno de Michoacán dijo que tras la detención de los 52 integrantes de las guardias comunitarias en dos acciones distintas del Ejército Mexicano, la situación en el municipio de Buenavista está en calma. Para Coasar TV, Sandra Saenz.